Ahí vamos a ver si nos enchilamos con el chile habanero de Yucatán. Está asado. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Bueno, pues después de este encuentro con esta bonita familia de biólogos de mi tierra, pues seguimos ruta. Pues hemos parado aquí en Las Coloradas porque nos ha pillado ya el hambre. Es que hemos arrancado súper tarde. Mirad qué bonita combi hay aquí. Y vamos aquí a un pequeño restaurante que nos recomendaron los amigos de Furgo en ruta. Así que vamos. Creo que está regentada por una catalana como yo y un uruguayo. Así que vamos aquí. ¡Oh! Estoy en la gloria. Mirad lo que es este sitio. Qué energía que tiene. Súper especial. Ahí vamos a ver si nos enchilamos con el chile habanero de Yucatán. Está asado. ¡Ah! ¡Uh! Está duro, ¿eh? Quema, quema. ¿Quema o cuca? A ver, Marta, que nos va a probar el chile. Yo creo que ya está acostumbrada. Lleva ya un tiempecito en México. Y sin ningún problema. Mírenle qué cara de tranquilidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y nos despedimos aquí de la familia. Muy linda la iguana. Os recomendamos esta parada única. Gente súper maja. Y nada, muchas gracias Marco, Raquel. Ha sido un placer, aunque haya sido rápido. Bueno, siguiente parada. Ya hemos llegado aquí. Y acordaros, ese carro, ¿lo recordáis? Sí, es de la familia francesa. Ahí está Maya, Lleva. Y nada, vamos a pasar solo un día con ellos. Porque estamos todos como en ruta. Cada uno tiene una dirección, pero era como una encrucijada. Y bueno, fijaros dónde vamos a acampar hoy. Eso, un campo de béisbol. Cuando acabe el partido nos metemos ahí dentro. ¡Uh! Bueno, pues ya hemos aparcado aquí y aquí nos quedamos. La vida ya han ido a las mallas. ¿Con quién han ido? Con mi papá. Con tu papá francés. Erick, que desde siempre ha ido adoptando familias viajeras. Es así, cada vez que conocemos una nueva familia dice que son sus papás. Les da mucho amor. Y bueno, por suerte siempre nos acabas volviendo, ¿no? A adoptar. La primera vez que nos deshacemos de Tao y Dara se han ido con los amigos franceses porque ellos querían ir a las ruinas con las amigas y nosotros teníamos que quedarnos a trabajar a grabar el vídeo. Entonces, bueno, pues al final se han ido de excursión con la familia. Como veis, está todo el mundo muy triste. A ver dónde nos volvemos a ver. ¿Familia? Sí. Así que... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Bueno, estamos ahí. Estamos aquí en el Cenote Sahamal, en la Hacienda Maya. Nos hemos venido para pasar un día con los pequeños porque tienen varias actividades interesantes. No solo el cenote. Entonces, nada, Marta está ahí en la taquilla sacando los tickets y ahora os vamos a enseñar un poquito cómo es por dentro y qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues estamos entrando en el recinto y lo primero de todo que vamos a hacer es la tirolesa o tirolina. Los niños están super excited. ¡Mirad lo que veo por aquí! ¡Una tienda de tequilas! Bueno, como veis es apto para todos los niños a partir de dos años, así que es la primera vez que van a hacer una actividad como esta, tanto Eric, Dara y Tao. Ahí nos estamos poniendo los arneses. Ahí están el resto de la familia, Tao, Dara, Marta. Pero mirad a qué tres escaladores que tenemos aquí. Bueno, Eric será el segundo cámara, va a llevar la GoPro. Así que nada, vais a ver la actividad desde dos ángulos. Yo voy a ir con mamá a tirarnos por una tirollina. Eric está teniendo problemas técnicos ahí. Da impresión, estamos, no sé si a 30 metros. Nos vamos a tirar de la primera torre, son tres torres de 33 metros cada una, que se dice pronto. Mirad la altura de esto. Yo nunca me he tirado de ninguna y la verdad es que estoy súper nerviosa, pero nada, todo muy bien. ¡Vámonos! He visto a Tao muy emocionado, más bien, uff, la ha impresionado bastante. Vamos a ver porque Dara estaba acojonada ahí arriba. Y Eric yo creo que no sabe ni lo que se le viene encima. ¿Estás paralizada? No. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, Aguate, oye, Anika, me estamos tirando de una tirollesa. ¡Adiós, vamos! ¡Yujú! ¡Vamos ya! Bueno, pues en total son tres tirolesas, es un circuito circular. Entonces empezamos y acabamos en el mismo punto y ahora vamos a por la segunda. En esta ha decidido Tao ir solo, el campeón. Bueno, pues es un triángulo. Salimos de esta, nos vamos a esta, venimos a la que estamos y ahora volvemos. Yo alucino. Yo alucino que Tao y Dara se han tirado ellos solos en la otra y ahora se van a tirar juntos. Nada, son unos valientes que son. Pues bueno, yo volé las tres veces, una con papá y Dara con el guía, otra solo, Dara también sola y la última, Dara y yo juntos. Dice que hay cuatro halcones, yo vi dos y los demás uno, porque en una torre había un halcón así durmiendo, en la segunda. Porque les gustan las torres altas y aquí como los árboles no son tan, tan, tan altos, pues entonces vienen hasta ahí arriba. Bueno, pues ya nos hemos cambiado, preparados para darnos un bañito en el cenote, que es con lo que se inició este sitio. Hay que ducharse como en todos los cenotes y nos vamos para abajo con un chalequito salvavidas. ¡Vuala! ¡Qué pasada de escenario! Esto es de película, ¿eh? Bueno, pues voy a saltar ahora de dos metros y medio, tres metros. ¡Vamos en el getaullante! ¡Ese es habanero, Erick! ¡Sanchilao! ¡Mira que lo ha dicho tres veces! ¡Ese pica! Después de toda la emoción de la tirolina, del cenote, ¡una buena comilona! Hemos ido a las tirolesas, hemos ido al cenote, luego a comer y papá ya está hecho polvo. Estamos como en una palapa que ahí ha puesto papá su alfombia y se ha puesto a don, porque ya no aguantaba ni un minuto más. Bueno, pues acabamos de llegar aquí a un restaurante. Ahí está Rum Rum, lo hemos aparcado ahí. Y hemos parado aquí porque tienen piscina o como le llaman aquí, alberca. Nos vamos a quedar a pasar la noche aquí, que nos deja la gente muy amablemente de este sitio. Y como siempre, siempre nos pasa lo mismo. ¡Ay! ¡Que no he grabado el plato! Bueno, este sería el plato de Salbutes, que está buenísimo. O sea, lo acabamos de descubrir. Fijaros, tiene una cebollita de color rosa, así, que es como adobada en limón. ¡Muy buena! La carne sería cochinilla pibil y, bueno, mirad los colores, ¿eh? Esto es que... Está canela fina, ¿eh? Está bueno, bueno. Un jugo de pitaya y de limón. Mamá está montando platitos con la carne a la yucateca. Porque en realidad todo esto que veis aquí son dos platos, lo que hemos pedido. Es que comemos poco. A mí no me dejan comer más, me castigan. Claro, la comida estamos viendo aquí, que siempre viene acompañada con sus tortillas de maíz o de trigo, algunas veces. Y aquí está mi picantito de habaneros, que yo le voy a echar aquí un poquito. Es que está tan rica. Bueno, estamos en Homún. Nos estamos haciendo un tour de cenotes muy típico aquí, que hay un montón de cenotes. Estamos en una zona que le llaman el anillo de cenotes. Y es un clásico hacer, alquilarse como una moto, donde te, digamos, contratas el tour con ellos. Te llevan a ver, pues depende de lo que tú quieres, ¿no? Pero entre tres, cuatro, cinco cenotes. Nos acompaña aquí el amigo Jesús, con quien tenemos el gusto de hacer este tour. Muy bien, muy bien, muy bien. Una bajada, un bache. ¿Y cómo pasamos esto? A mí me encantan los cenotes, yo quiero ya. ¿Quieres manejar la moto? Sí. No puedes, eres menor de edad. Bueno, amigo Jesús, ¿a qué cenotes nos vas a llevar? Ahorita vamos a un cenote grande, de los más visitados y más bonitos de común. Bueno, la primera parada que hacemos es para rentar los chalecos, porque como es obligatorio llevarlos, pues aquí Jesús nos está ayudando en un sitio un poquito más económico. Entonces, él nos echa un cable ahí. Ya rentamos en un solo sitio y con ese vamos a todos los cenotes. Este cenote se llama Tzaujunkat. Está en lenguaje maya, pero en español quiere decir sonido de barro. Qué paisaje más bonito, increíble. Ahí arriba podéis ver un agujero que entra todo un haz de luz. Aquí también se ven todas las como estalartitas o así. ¡Suscríbete al canal! Pues nuestro segundo cenote del día, Hol Cosson. Hol significa hueco y Cosson golondrina. Entonces es hueco de la golondrina o casa de la golondrina. Yo te voy a hablar del día de ahora. Tú bajas las escaleras a la cueva y no tienes opción de no bañarte. Te tienes que mojar sí o sí, porque con la lluvia y todo esto, suracanes se llenó de agua. Bueno, hemos llegado al tercer cenote que vamos a visitar y último, que se llama Kanunchem, Pozo Maduro. Bueno, vamos para allá. Bueno, Tao va a hacer un salto aquí de 5 o 6 metros. ¡Suscríbete al canal! Sí, a mí me ha gustado más este cenote que los dos cenotes. Este me ha gustado más porque tiene la cuerda. A mí me ha gustado mucho este cenote por el salto de 5 o 6 metros. Que sea molado, en ninguno salto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!